A veces no quiero vivir, pero no quiero, no quiero, no quiero morir Pero es que a veces me llena tu vacío un día Los senderos se dispersan, las mareas cambian, tu cruz se aleja El suelo ya no suele sostener a mis pies No es que no quiera mover un dedo por mí Pero una niebla oscura es mi verdad No quiero nada más que calor, algo en que creer No quiero hundirme, no quiero más, más de nada No quiero nada más que calor, algo en que creerá Los maderos se acercan al demonio blanco En que era digno ser mi hermano, dejó sus palabras por ser dado Como olvidar la consciencia nunca más le remolió A veces no quiero pensar en esto No quiero nada más que calor, algo en que creerá No quiero nada más que calor, algo en que creerá No quiero nada más que calor, algo en que creerá El calor, algo hay que creer, no quiero culinar, no quiero más, falsedad. Gracias.